Este establecimiento Gay Friendly está a pocos metros de la plaza de Chueca, en el bullicioso centro de Madrid. El hostal La Zona cuenta con habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratis y balcón privado. La zona se encuentra a pocos pasos de los principales bares y discotecas y a solo 110 metros de la Gran Vía. Lugares de interés cultural como la Puerta del Sol o la Plaza Mayor están a menos de 10 minutos a pie. Las habitaciones del hostal La Zona, que presentan una decoración sencilla, tienen televisión de pantalla plana, baño privado y calefacción. Todas las mañanas se sirve un desayuno buffet. La estación de metro más cercana es Gran Vía, ubicada a 2 minutos a pie. El aeropuerto de Madrid Barajas se encuentra a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.